¡Muy buena gente! ¿Cómo estáis? Hoy tenemos un nuevo, nuevísimo episodio de The Banner Saga A ver si hoy tenemos un poquito más de actividad Ya que en los últimos episodios hemos tenido mucho más diálogo que peleas Y así todo nos ha ido terriblemente mal en las peleas A ver si cambia nuestro designio, nuestra suerte Y en esta gran aventura podríamos cambiar o hacer algo que sea mucho más, no sé Mejor para nosotros al menos, ¿cierto? Bien, antes que todo quisiera agradecer a todos aquellos que me han hecho llegar sus comentarios y mensajes Muchas gracias por el ánimo y por el apoyo en este nuevo canal Y a ver cómo nos va en un futuro próximo Ya lo he repetido, estoy siendo un poco cansino Pero próximamente me veréis el careto, ¿eh? Seguimos a ver con la aventura cómo nos va Bueno La caravana se mueve Mira eso, dice Mog En las colinas más tres O sea, que tenemos pelea, gente Aunque no más de una docena Podríamos pasar o subir ahí arriba y matarlos No sería difícil ¿Qué hacemos, gente? Es que, con la malicia que nos han dado últimamente, nen A ver cómo nos va Lubin escucha por casualidad Ahí está el puto pedante Eso es una docena de derechos dirigiéndose hacia Strang, dice él Le pregunta, ¿cuándo empezó a preocuparse por Strang? No lo hago, responde Pensaba que tú sí Sería una pérdida de tiempo, Strang puede ocuparse de eso, lo dudo Mog envía algunos guerreros y ocúpate de ellos Bueno, al final, por lo que veo, no hemos podido entrar a la puta ciudad, ¿eh? Nos han cerrado las narices en la puerta y nada Nosotros nos ocuparemos de ello A los derechos hay que darle por culo Que aparte, básicamente, el juego Se basa En darle por culo a los derechos Aunque nos han dado por culo a nosotros Hasta ahora, pero bueno Vamos a darle a la tres, coño La caravana se detiene mientras lideras un pequeño grupo con línea arriba Para ocuparte de los derechos Rápidamente Le dices a Lubin que se quede con la caravana Cruza los brazos y murmura algo sobre ser tratado como un niño Si eres un puto niñata, nen Que casi te dan una palisita, casi te matan, cabroncete A ver, tenemos Y este cabrón, ¿por qué no está añadido? ¿Cómo era? Ahí va, esto mismo Ninguno tiene objetos Ah, no, es cierto que los objetos los tenemos con los otros A ver, es que ya me acuerdo Este era ahí a lo bestia Este tiene escudito Y esta a lo bestia Y este, ¿qué coño hace? Ah, podemos asentarlo, mira Consigue mayores O aumenta el rango de tu objeto Vale Confirma Es que no recuerdo qué coño hacía el mamón este Tiene un hecha en la mano Bueno, a ver Vamos a subir aquí Que este recuerden que es la fuerza y la vitalidad O lo que coño sea Vale Entonces el escudo es este Este vas para ahí Vale Estos dos son más grandotes los cornudos Y este, aunque es un nivel más No puedo subir a nadie más Vale Vale ¿Cómo hemos llegado a tener tantos puntos? Bueno, vale Preparado la batalla Es que recuerdo que no teníamos casi nada Pero bueno ¡Ayua! Pero no era que nosotros íbamos a atacarlos A ver, ¿dónde está el...? 9-10 10-11 8-10 10-11 8-10 Vale Vale Este Este lo vamos a poner acá Este se va a ir para allá Este lo ponemos acá Y a este Ahí mismo Preparado ¡Battle! Nos vamos directo, ¿no, gente? Sí Aunque gastemos un punto de voluntad Que venga el dolor No, vamos a darle un a atacar Vamos a sacarlo un poquito Ya que es de los que tiene más Le sacamos un poco de... De escudo Y así después le será más rápido romperle la cabeza ¡Vamos! ¡Vámonos más! Vale, se mueve Dale Este lo movemos hacia aquí Aunque sea un punto de voluntad Y lo rematamos 7-11 Mira Si lo hubiera sabido Le daba un porculo con el otro Impacto fatal ¿Qué era el impacto fatal? Vamos a probarlo, ¿no? A ver si... ¡Hoy va! ¡Me ha encantado! Vale Vale Este lo muevemos rápidamente contra... Este Y vamos a ver si le hacemos un poquito de daño Tempestad El Tempestad estaba buenísimo Lo hace solo un ataque sencillo A ver tú, estúpido Vale Vamos a sacarle Un poco de... De protección Así el próximo golpe Lo rematamos Muy bien Oló, oló Me están gustando estos héroes, ¿eh? Sí, hijo de puta Y a este lo rematamos Un golpe sencillito ¡Chao! Ten por culo Dale Este va a ser un ataque por atrás Vale Y es un animal este loco, ¿eh? Vale Y le sacamos siete Ahí ¡Azalco! ¡Chao! ¡Me encanta! ¡Qué tipo estúpido! Vale Este que tiene nueve Le vamos a atacar directamente ¿Y por qué uno nada más? Vamos a subir el Tempestad, ¿no? Me lo van a cocinar Vale Tú, tú, tú A ver qué podemos hacer contra Este Tres Vale Vale, es un tipo de healer Me gusta Y... Ah, me cago en todo No Vamos a sacarle la mitad Porque seguro lo finalicemos con esto Ah, toma por culo Vale Un golpe sencillo Y lo acabamos ¡Hola! ¡Está yendo muy bien esta partida, eh, gente! ¡Vamos! ¡Coña! Ay, tía No me puedo mover rápido Hijo de puta Dos de voluntad Y ahora le vamos al cuerno Terminar turno Terminar turno Ojalá A ver si podemos Y le damos reanimación A ver A ver A ver A ver si estamos haciendo el tonto Tres Vamos a Finalizar este ¡Adeus! Este me lo van a acabar con rapidísimo, eh Vale Este lo movemos también con punto de voluntad ¡Vamos! Y terminar turno Y anel Vale Hacemos el cuerno Y uno Vamos hasta aquí Cinco Me encanta este cornuda Es una bestia Le damos Otro más Este, ¿cuánto tiene? Nueve Y... Tu, tu, tu Siete No, va a ser que no A ver Hacemos impacto final Y le damos ¡Pullo! ¡Me encanta! Tu, este que aguante Ahora Tenemos que Huir como despavoridos Si Porque a esto no le vamos a sacar nada Vale A ti un montón Vale Entonces si yo quiero No, no me deja la misma ¡Vole! No, vamos a moverme Nos alejamos para no perderlo Pasamos turno ¡Ja! 3, 3, 3, 3, 3, 3 Vamos a mover con un punto de voluntad Que tiene 3 Eh... Hostia, no me... No me dan los... Los cuadros Pasados Dos más Vale O sea, este animal con el hacha Aguanta mucho más que el otro 5, 3 Vale Vale, lo que haremos Este está casi terminado Entonces con este Vamos a bajarle Ah, viene Tiene punto de voluntad Otra vez el cuarrito Vamos a acercarlo aquí Y le vamos a pasar La he cagado, ¿no? Vale, ahora sí me gusta Te vas para ahí Y hacemos contra este ¡Hoy va! Y le bajamos ¡Muy bien! Desviar Ahora sí Te vas a tomar por culo Hijoputa La he jodido La he jodido Mira No Me cago en tu puta madre Bueno, pero vamos a terminarlo Terminarlo Pero Coño Que quiero pegarle a este Ahí va ¡Pillaje! Nos dan un punto más de voluntad Y Acabose ¡Hala! Que boludo Me ataspa ahí Mira Pausalo en poder nada Para saber cómo funciona ¿Qué le dio? ¿Dos puntos de voluntad? Muy bien Y vamos a terminar esta partida ¡Muy bien, gente! ¡Lo hemos conseguido! ¡Kone! ¡2 a 2 vamos con los Drenches! ¡Me ha encantado! ¡Me ha encantado! ¿Recompensa ascenso? Sí, claro Si es un animal El del escudo ¿Esos dos? ¿Es el del escudo El del hacha a dos manos? Me encantan Son unas bestias Es más Es mejor que el de la tempestad El del mandoble Vale ¡Hakon! Le dice Ludin Puedes oír el sonido De las botas de Ludin Mientras estableces El campamento El primer día Y se te hace un nudo En la garganta ¿Pero por qué? ¿Podemos hablar? ¿De igual a igual? ¡O más! Digan Si es que te queda Como un par de cientos de años Pero bueno Podemos intentarlo Parece claro Que tienes intención De matar a muchos Drenches En tu existencia Tengo razón ¡Obvio! No te equivocas Porque lo preguntas En realidad Tengo pensado De los diarios Para eliminarlos Solo matamos a los Drenches Cuando es necesario No te equivocas Entonces escúchame Atentamente No asumas Que solo los VAR Pueden luchar ¿Me entiendes? ¡O más! ¿Ha madurado un poquito El Príncipe Pedante? Ese es mi estandarte Que llevamos hasta Jofrein El estandarte De Arberang Insiste en unirme A la batalla Pues vale Casi te cortan la garganta En el primer encuentro Y ya estás preparado Para más Como quieras Príncipe No Pierdo razones Hakon ¿Eh? Y bueno Y Bueno Esperaba más resistencia Pues sí Desde Vognir A lo mejor Me dicen que tú Eres su Era su Kendra Por eso ahora tú Estás al mando Una especie de familiar Cosas de VAR No asumes Sus responsabilidades Eso no significa Que me importe Lo que te pase Voy en camino ¿Por qué? Es que vamos Directo a esta ¿Por qué tú Actuas así, chico? No me menosprecies Otra vez No te atrevas Cuando has cumplido Casi 200 años Es difícil Tomarte en serio A un joven de 20 años ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Será mejor que empieces Ambos seremos reyes Algún día Eso es lo último En lo que tengo Que pensar ahora Ludin Te mira como si Hubieses dado Un puñetazo En la cara A ti mismo Vuelva a su tienda Antes de decir Lo que tuviese En la cabeza Bueno Nada mal Nada mal Gente Nada mal Bueno Hemos establecido Campamento Tenemos suministro Para 65 días Tenemos 40 puntos Que esto Sería bien Utilizarlos ahora O en algo Tenemos 185 luchadores Hombres Y 466 VAR Vale Miembros del clan Vale Vale Sobre el esfuerzo Tienes unos personajes Con un gran esfuerzo No te olvides De esta importante estadística Bien Ahora veremos Si hay que descansar O no El esfuerzo Te permite añadir Más voluntad A tus acciones ¿Quieres añadir Más de una estrella A tu ataque? Mejorar a 3 El esfuerzo Te permite añadir 3 de daño A cada ataque Moverte 3 casillas Más lejos De lo habitual Si tienes voluntad Para ello Vale Recuerda que Cada estadística Es igual de importante En combate Elige sabiamente Vale Bueno Tenemos training Tenemos el descanso Y tenemos El héroe Vale Tenemos a Gunulf Que necesita 3 días Tenemos a la arquera Lúdil Hola A ver si tenemos Un montón de gente Peña Este me gustó Vamos a utilizar Ver si que lleva Si a otro animal ¿No? Vale Lo dejaremos así Porque hay Rick Vale Probaremos a ver Si Por Gunulf Que es el de Man doble Disculpen A ver Si Teníamos que Este se podía ascender Ya lo estamos Ascendiendo Continuar Confirmar Y que es lo que Le vamos a ascender La protección Bueno Protección Y Y Fuerza Confirmar Confirmar Y tiramos Para atrás Ninguno más Ninguno más Cierto Vale 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 Esto Tiene Tiene muy buena Pinta Bueno Hay que descansar 3 días Para recuperar A Gunulf Aunque no lo utilizaremos Vamos a confirmarlo Y aquí está Bueno gente No tenemos Nada para comprar Objetos Que me gustaría Para añadir Al menos A los que tienen Nivel 2 Tenemos dos diálogos Vamos al primero Con Como era que se llamaba Este Con Versi Lindo nombre Ahora Versi Hakon ¿Tienes un momento Cuando te acercas A Versi Este baja el libro Que estaba leyendo No te parece El tipo de persona Que lee libros Pues no Eres Versi Tú eres Hakon Ya tenemos eso claro ¿No? Oh ma Me gusta Me gusta Tengo algunas preguntas Di lo que quieras ¿Qué hace un bar Trabajando para otro bar Donde has aprendido A luchar Puedo confiar en ti? ¿Donde has aprendido A luchar? Igual que tú Luchando Pues sí Sabes a lo que me refiero He robado a mercaderes Bien custodiados Casi toda mi vida ¿Es eso a lo que te refieres? Sí ¿Ya no? He tenido muchos trabajos Vale Seguimos el hilo De la conversación ¿Qué hace un bar Trabajando para otro bar? ¿Y eso qué importa? Parece que ahora Estás al cargo Así que hazme un favor Y no me permitas Que maten a Lude Y no permitas Que maten a Lude Vale ¿Es importante para ti? No Pero es una manera De verlo ¿Puedo confiar en ti? Menuda preguntita Depende de lo que quieras decir ¿Quién te respaldará Si las cosas salen mal? Asume que yo me cuido A mí mismo Y lo averiguarás Vale Lude no entiende eso Lude no entiende Que la mitad de su ejército Está aquí solo Para protegerlo De la gente Con la que habla Te ríes de la puya Inesperada Versi sonríe Contento de sí mismo ¿Qué quieres saber? No te entretengo más Te veré en el campo de batalla Oh poderoso Lir de los bar Me encanta Porque es Cínico e irónico Hasta la médula El amigo Te podrías unir a nosotros Vale Estoy donde quiero estar No te olvides de lo que he dicho Sobre mantener a Ludin con vida ¿Entiendes? Cuando te alejas No puedes evitar Preguntarte si había alguna amenaza Tras esa áspera petición Vale Tenemos otro diálogo Con la amiga arquera Irsa ¿Verdad? Ella observa Como te acercas Con la cabeza inclinada Hacia atrás Y apunta con el dedo Hacia la tienda de Ludin No Aquí tienes ¿Cómo? ¿Podemos hablar? Irsa sacude la cabeza Negándolo Con una sonrisa en los labios Y los ojos entrecerrados ¿Por qué no? Yo no Con aquellas dos contradictorias palabras Saca dos conclusiones Ella tiene una preciosa voz de obsidiana Mamá Y esto puede ser Una completa pérdida de tiempo Ella te mira con expectación Vamos directo al grano ¿No? ¿Eres el escolta de Ludin? No, al mío Vale Antes de que pudieses confundir Teía se ríe Con sonoras carcajadas Después parece un poco avergonzada Tú eres su guardia personal ¿No? Su expresión cambia a Por supuesto ¿Cómo has terminado con alguien como Ludin? Suerte Es sobre las flechas incendiarias Ella levanta una ceja Los body y el fuego no se llevan bien Todo lo que recibe es un gesto de indiferencia Si vas a usarlas Ella carga una flecha Pero hay un giro a la muñeca Que no llegas a apreciar De repente un pájaro Se quema espontáneamente en el árbol Que hay a tu espalda Y queda el suelo fulminado Medio campamento se gira para verlo O sea, que tenemos una máquina No me digas que no ¿No hablas? No Creo que es bastante obvio, ¿no? Pero lo haces Yo no Ella sonríe con amigualidad Claramente disfrutando del juego Ella termina con expectación Bueno, ha sido divertida Ella cruza los brazos Con una mano en la barbilla E inclina la cabeza hacia un lado Es decir Por lo que entiendo El Bar y la arquera solo O sea, Bar y la arquera Y el Bar y la arquera solo Pelearán Dentro del contexto del juego Quiero decir En el hilo neverlativo Para proteger al Udil Hasta la próxima, Irsa Hakon Tú te detienes Y miras por encima del hombro Soy bruja Así que ten cuidado ¡Ja! Pon el dedo índice en los labios Con un swash Tú te vas Sin saber muy bien Cómo interpretar todo esto Que es una piba jodida Bueno, gente Lo dejamos por aquí Por hoy Como siempre Si tenés alguna idea O algún comentario Que hacer sobre el cambio De las decisiones Que vamos haciendo Recuerden que la estrategia Es follarnos literalmente A los Drets Si no lo hacen ellos primero Y nunca Por ahora Nunca Pelear con otros hombres Mucho menos Contra otros Con los cornudos Si te ha gustado el vídeo Un like Es de agradecer siempre Y como siempre Como siempre Si no te has suscrito Pedazo de gusano de tierra Por favor Suscríbete ¡Hasta otra! ¡Suscríbete!